Este fue tu problema Luzu, que tu nunca tomaste el tiempo para conocerme bien, tu no sabes que tipo de persona soy yo, y lo que tu no sabes cabrón, es que soy una persona muy vengativa fíjate, soy muy vengativa, y la verdad quien me hace algo mal, yo se lo hago pero 10 veces más.